Dios, muchas gracias por las palabras de esa canción en la que nos dirigió el equipo. Esa es nuestra oración. Volteamos hacia ti esta mañana. Volteamos hacia ti porque tú reinas sobre todo que está sucediendo en nuestra vida, en este mundo, en este país. Volteamos hacia ti. Tú eres nuestra ayuda. Nuestra oración esta mañana, en estos momentos que quedan, es que tú hables a nosotros. Te pido que tú hables a mí, que me hables a mí mientras hablas a través de mí, que te escuchemos que escuchemos las verdades que tienes que decirnos esta mañana. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Mi nombre es Jay Mayo y sirvo en nuestro equipo de enseñanza. Quiero darles la bienvenida. Nos da mucho gusto que han escogido de todos los lugares donde pueden estar que están con nosotros esta mañana mientras continuamos a hablar de esta serie a través de Efesios, la primer serie que hemos nombrado en Cristo. Así que ya traje una guía de discusión. Nuestro equipo hizo este sin costo alguno. Está fuera de la puerta. Pueden ir afuera y ver este logo. En línea también pueden bajar esto en PDF. Es una oportunidad para que ustedes tengan preguntas, si tienen preguntas adicionales que pueden estudiar, pueden juntarse con un grupo de amigos o en su grupo pequeño. Y realmente tiene esta discusión a través de nuestro viaje a través de Efesios. Este tema del que hemos estado hablando, que es en Cristo, cuando ven las Escrituras, se menciona como si algunas cientos de veces en el Nuevo Testamento. Dice nos dijo la semana pasada que en la carta de Efesios se menciona más de 170 veces la frase en Cristo. Probablemente hay algo significativo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender, definiendo o refiriéndose a nuestra relación con Jesucristo, hablando de estar en Cristo. Eso es lo que estamos buscando en esta serie. Ver qué significa estar en Cristo y por qué importa en nuestras vidas. Porque es tan importante que sepamos eso. La semana pasada, Dustin nos llevó en capítulo 1, versículo 1, 14, y fue un mensaje poderoso. Si nos estuvieron aquí para escucharlo, por favor, vayan a la página de Internet, bajen el mensaje completo. Lo que empezó a desempacar para nosotros es esta realidad de que tú y yo nos vamos a quedar atorados en este círculo de frustración y confusión mientras continuemos viendo hacia otros para definir nuestra identidad. Usó ese ejemplo de esa idea de empresarial jovencito que comenzó y tomaba, se llevaba las bicicletas de las personas, las desarmaba y las volvía a armar y era un desastre. Pero usted usó esta ilustración para decir que cuando permitas que personas desmantelen tu identidad y la vuelvan a juntar en otras palabras, decirnos lo que quien piensa en la gente que debemos de ser, siempre va a ser un desastre. Porque solo hay una voz que puede hablar a tu identidad y decirte quién eres realmente. Y ese es el Dios que te creó. La semana pasada, el corazón del mensaje es en Cristo. Se encuentra en mi identidad y poniéndolo en término simple, en Cristo descubro quién soy realmente. En Cristo descubrí o descubro quién soy realmente. En esta mañana voy a seguir con la última parte de este capítulo uno y lo que vamos a ver esta mañana es en Cristo. Mi necesidad más grande se suple o es suplida. En otros términos, en Cristo descubro lo que realmente necesito más. Tomen sus Biblias y vayan hacia Efesios capítulo uno y quiero animarlos. Tal vez pueden ver algunos. Hay unas Biblias en los asientos enfrente de ustedes y han estado aquí un tiempo y no tienen una Biblia aquí. Es lo que queremos que sepan. Esto es nuestro regalo para ustedes. Llévense esto con ustedes. Llévense esta copia de escrituras. Disfrútenla si no la tienen. Llévense esta Biblia y siéntanse en libertad de llevarse una. Vayan a Efesios capítulo uno. Mientras van para allá, quiero decir algo, una declaración que nos prepara lo que vamos a hablar esta mañana. Aquí está la declaración. A veces lo que yo necesito más no es realmente... A veces, perdón, a veces lo que quiero más no es lo que más necesito. A veces lo que más quiero no es realmente lo que más necesito. ¿Están de acuerdo con esto? Desafortunadamente, tenemos esta tensión, esta discusión en nuestras vidas de lo que queremos y lo que necesitamos. Mi esposa y yo hablamos de dinero. Llegó con ella y estoy tratando de presentar el caso de por qué necesito este equipo para cazar. Es vital. Y dice ella, ¿Estás seguro que lo necesitas o nomás lo quieres? Y yo no sé la diferencia. Entonces, presento un caso de por qué es esencial y importante. Dice, ¿No tienes uno que se parece? No, este funciona diferente. Va a revolucionar mi carrera de cazar. Lo necesito. Y luchamos con esta tensión y esta es una realidad. A veces lo que yo más quiero me ciega para lo que más necesito. A veces lo que más quiero me previene de ver lo que realmente necesito más. Entonces, muy seguido a eso es expuesto o llega se ve de la forma como oramos. Las peticiones que pedimos a Dios o a otras personas que oren por nosotros. A Dios de parte de nosotros. En cuanto leímos un artículo muy bueno. Era un artículo hablando de esta realidad de que debemos de pedir valientemente a Dios lo que queramos. Es nuestro Padre, pero debemos confiar en el que nos dé lo que realmente necesitamos. Necesitamos confiadamente pedirle lo que queremos, pero confiar en que nos va a dar lo que necesitamos. En este artículo llegaron con niños y les dijeron, si puedes pedirle a Dios cualquier cosa, escríbela. Y estas peticiones eran tan chistosas y fuertes y escribí algunas de ellas. Escuchen algunas de estas peticiones que, peticiones de niños. Decía, querido Dios, gracias por mi hermanito. Pero lo que realmente quería era un perrito. Como que sus... El segundo es esto. Me encanta Navidad en Pascua, pero puedes poner otro fin, otro buena fecha bonita. Está muy chistoso. Este es muy dulce. Querido Dios, puedes hacerme igual que mi papá cuando crezca. Pero aquí está el resto. Pero sin tanto pelo en todo el cuerpo. Yo me ofendí personalmente por ese. Porque ese ha sido uno de mis hijos. Porque soy una persona que lucha con pelo. Mi esposa dijo, no hables de pelos en la espalda. Y le prometí que no iba a hablar de mi pelo en la espalda. Pero alguien más que está peludo. ¿Verdad que es una lucha? Va a estar en el servicio de las 12. Y la voy a avergonzar en Cristo. Aquí hay este otro. No, me voy a meter en problemas. Querido Dios, tal vez Caín y Abel no se matarían tanto si tuvieran sus propios cuartos. Dios, ¿me das mi recámara sola? Si has tenido hermanos, eso es una oración real. Aquí hay otro. Dios, querido Dios, por favor, mándame un pony. nunca he pedido nada antes. Puedes buscarlo. Muy valiente. Busca, busca los registros. Y el último es, Dios, por favor, cuida a mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi perro, y a mí. Y Dios, cuídate tú. Si algo te pasara a ti, todos vamos a estar en gran problema. Me encanta cómo lo genuino y honesto, las oraciones son de niños. Como padres, los leemos y puedes pensar, ay, qué bonitos. Y luego, puedes decir algo así como que, probablemente no es lo que necesitan, pero es un panorama de cómo Dios quiere que vengamos hacia Él. Quiere que nosotros como sus hijos pidamos confiadamente, dice las Escrituras, píde lo que quieras, confiando en Dios que te va a dar lo que necesitas. Porque a veces lo que realmente quiero no es lo que necesito. ¿Por qué traería esa atención y traería, les contaría esta historia al principio del mensaje? Pablo abre su carta a Efesios, retándonos que encuentren su identidad en Cristo. Y luego, se pone un poco más personal en la carta en versículo 16. Versículo 15, dice, escuché de su fe en Jesús y el amor que demuestran por todos los santos. Y no he dejado de dar gracias por ustedes a recordarlos en mis oraciones. Dice, quiero que sepan, he escuchado de su viaje, su lucha en la fe y cada vez que pienso en ustedes, estoy tan agradecido por Dios, por ti. Y luego, empieza a decirles cuando pienso en ustedes, oro por ustedes muy específicamente. Quiero leer entre las líneas pensando en la relación que tenía Pablo como mentor en estas iglesias CF, soy hacia menor. Si me permiten leer entre las líneas y ayudarles a ver que hay más de lo que está diciendo Pablo. Creo que está diciendo, he escuchado de sus luchas en la fe en medio de toda esta persecución y la lucha, decirle no a Jesús. Yo sé lo que es la lucha a tratar de entender la fe en los momentos de día a día cuando no puedes realmente entender cómo Dios está obrando en esos momentos. Y tal vez pensó, yo sé que hay cosas que sé que quieren que ore por ustedes, pero yo voy a orar por lo que yo sé que más necesitan. Es lo que está diciendo porque sigue avanzando en el versículo 17 y empieza a decirles lo que pide y es el corazón de lo que estamos diciendo esta mañana. Vamos a escucharlo decir en un número de palabras, en Cristo tu necesidad más grande se suple. en Cristo descubres lo que realmente necesitas. El versículo 17 dice esto, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Lo que Pablo está diciendo es que no importan las circunstancias o las situaciones en las que te encuentras en tu vida, ni siquiera sabes lo que necesitan, ¿verdad? Él no sabe lo que necesita. Oh, sí lo sabe. Sin importar la circunstancia o la situación en tu vida, lo que está pidiendo es que su más grande necesidad sea que conozcan a Cristo más profundamente. Vamos a desempacar lo que significa eso esta mañana. Vamos a desempacar cómo nos sentimos acerca de esa declaración. Voy a retarlos a pensar en eso porque yo tengo tensión con esa declaración, pero vamos a verlo. Dice, pido Pablo, pido sabiduría, que Dios te dé el espíritu de sabiduría. Esa palabra sabiduría es la habilidad de entender y aplicar la verdad. Puedes saber algo, pero no entenderlo. Puedes entender algo y no saber cómo aplicarlo a tu vida, pero sabiduría es la habilidad de entender y aplicar verdad a tu vida. Y él pide que Dios le dé el espíritu de sabiduría. En Apocalipsis dice, y es una habilidad de ver lo que parece que está escondido. Puedes ver lo que parece estar escondido. Puedes tener, puedes ver las circunstancias y situaciones. Pero si fuéramos a parar ahí, Pablo diría, cada vez que oro por ti, pienso en ti, te pido Dios que te dé el espíritu de sabiduría, revelación, y diría, muy bien, Pablo. Ese es algo de mi, el contenido más grande de mi oración. Muy seguido en mi vida, no sé lo que está haciendo Dios, no sé qué está pasando, y a veces quisiera tener la sabiduría y el entendimiento para decir, ¿qué está pasando y qué necesito yo hacer? ¿Están de acuerdo conmigo? Muy seguido decimos, vamos a pedir sabiduría. Si Pablo parara ahí, en mi corazón yo diría, sí, eso es lo que yo quiero, lo que más quiero es el por qué y el para qué, por qué está sucediendo, qué está haciendo Dios, qué necesito hacer. El conocimiento de mi situación y circunstancias muy seguido es lo que pienso que necesito más, pero Pablo no termina ahí. Él realmente va a lo que necesitamos más porque termina diciendo y que pido que tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Otra vez, Pablo no está pidiendo que tengamos un entendimiento más grande de nuestra situación o circunstancia. Está diciendo, en la lucha lo que más necesitas es conocer a Cristo más profundamente. Quiero que entiendan, vamos, desempaquen esto conmigo. Tal vez soy el único en este salón, pero no creo que lo soy. Cuando tú inicialmente escuchas eso, quiero que piensen en cómo los afecta. Para mí es como, quiero eso, quiero conocer a Cristo, pero realmente lo que quiero es saber más. Quiero saber qué está sucediendo. Es cuando vas con alguien y le dices, ¿puedo orar por ti? Sí, ora por esto. Bueno, gracias por esto, pero aquí, así voy a orar por ti. Bueno, pues, siquiera ora por lo que quiero. A veces me siento así inicialmente. Yo sé que eso es bueno, pero sabes lo que me deja totalmente confundido, sin entender lo que está pasando. empecé metiéndome esto esta semana. ¿Qué es eso? ¿Cómo se besó dentro de mí las preguntas que me hacían? ¿Por qué quiero saber por qué tanto? ¿Alguna vez has pensado por qué es el por qué tan importante? ¿Qué es esa lucha de por qué quiero saber lo que Dios está haciendo? Y creo que contesté esa pregunta de una forma. Creo que me convencí de esta forma. Si sé lo que está sucediendo, voy a poder aguantar la situación. Quiero saber qué está sucediendo. Y lo enfrento y me empiezo a convencer. Entre más empiezo a decir, Dios, entra en mí esta semana. Entra esta información. Creo que esto resuena contigo. Está exponiendo una lucha más profunda. La lucha más profunda que tengo en mi vida, si soy honesto, es que tengo la lucha entre confiar y control. Yo quiero saber lo que está haciendo Dios. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque estoy luchando en confiar en Él. No me gusta no saber, no estar en control. No me gusta sentirme como que no tengo, no sé qué decir. No me gusta saber qué. No me gusta sentirme como que no estoy en control de la historia. Mi tensión creo que está como que Dios me avisa qué está pasando. Es esta tensión de que estoy luchando para confiar en ti cuando no siento como que tengo control. Es lo que pienso que está sucediendo en nosotros. A veces me convenzo a mí mismo que lo que necesito más es un entendimiento más grande de una situación porque me ayuda sentirme como que estoy en control. Pero otra vez, Pablo se da cuenta que no es lo que realmente necesito. No es lo que tú realmente necesitas. Esto no es lo que los creyentes necesitan en Éfeso. Lo que necesitan más es no tener un entendimiento más grande de sus circunstancias, pero tener un conocimiento más profundo del que los está dirigiendo hacia cada momento de su vida. Es lo que necesitan conocer más. Necesitan confiar su lucha con confianza va a ser resuelta conociéndolos al que está dirigiéndolos porque mi confianza va a cambiar de mis circunstancias al Dios que está en control. ¿Tiene sentido? Así que Pablo otra vez dice, él pide que tengamos un más profundo conocimiento de él. Voy a hablar de la palabra conocimiento. Conocimiento de él. ¿A qué se refiere? Porque va a decir algunas frases que elaboran sobre esta oración de estos creyentes para ti. Para mí, esta palabra conocimiento, hay unas palabras de conocimiento en el Nuevo Testamento. Uno común es conocimiento intelectual. Yo sé algo, sé hechos, sé detalles, sé de esto. Esa no es la palabra que Pablo usa aquí. Él usa un prefijo y epinocis y quiere hablar. Está hablando de conocimiento de experiencia. No está hablando de conocimiento intelectual de Dios, está hablando de que nosotros podamos experimentar a Dios. Eso es lo que su oración es. Es este movimiento de conociendo de Dios, experimentar a Dios. Hay una diferencia. Piensas en cosas en tu vida, puedes realmente saber algo, pero cuando lo experimentas es totalmente diferente. Así que eso es lo que Pablo está diciendo y luego elabora en el versículo 18 y esto es lo que creo que está diciendo un cambio. Tiene que suceder dentro de ti para cambiar de un conocimiento de experiencia con experiencia de Dios. Tiene que llevarse a cabo un cambio. Vean la frase que usa en el versículo 18. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan, para que sepan. Esa es una frase interesante, una oración. Puedes pasar y darte cuenta. Esa es una frase interesante. Los ojos de tu corazón, ¿a qué se refiere? Los ojos de mi corazón serían iluminados. Si yo vengo contigo y te digo, te estoy viviendo con los ojos de mi corazón, dirías, ok, ¿a qué te refieres? El corazón no puede ver, ¿puede? El corazón no puede conocer, ¿puede? Esa es la cabeza, esos son los ojos y está diciendo, está tras explicando algo significativo a estos creyentes en Éfeso. Así que esto los voy a llevar, voy a ser honesto con ustedes, yo no, yo sé 100% que no puedo entender exactamente todas las palabras que está usando Pablo, pero me estoy acercando y espero que el Espíritu de Dios lo haga claro a ustedes. Pero cuando está hablando de este cambio, está hablando, quiero que ustedes vean de otro lugar, desde otro lugar en su vida, quiero que conozcan a Dios desde otro lugar en su vida. Esa es mi oración, esa es la necesidad más grande que tienen. Y cuando Pablo habla de los ojos del corazón, está diciendo que el corazón, el corazón es el contexto para creencia real, que yo puedo conocer la verdad, pero no creerla, ¿verdad? Puedo conocer, saber algo con mi cabeza, pero no creerlo en mi corazón. Así que el corazón es donde la verdad es y se convierte en creencia. Pablo dice en Romanos 10, donde dice que creas, que creas en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos. Así que aquí está la realidad que solo es algo que el Espíritu Santo puede hacer, prender la luz en tu corazón para que puedas ver la verdad y creer en tu corazón. Pero es una tensión que sentimos en consejería seguido. Alguien que viene que lucha con ansiedad o depresión ilustra esta realidad. Dicen así, sé que en mi cabeza que estoy seguro, pero en mi corazón tengo tanto miedo. O alguien que está deprimido puede decir, yo sé que soy amado, yo sé que soy amado por las personas, pero me siento tan solo adentro. Así, pónganle pausa en este mensaje un momento, por favor. Si están hablando con alguien que está batallando con ansiedad y depresión, cuando están frustrados que no pueden cambiar y yo sé que tienen ganas de decir, deja de estar ansioso y de estar deprimido, piensa en todo lo bueno. La lucha no está en su cabeza, es en su corazón. Créanme, si pudieran cambiar lo que está sucediendo en su corazón así de rápido, ya lo hubieran hecho. Pero esto es lo que está hablando Pablo, que podamos conocer la verdad, pero no creerla. Y estás diciendo, mi oración es que lo conozcas, que los ojos de tu corazón sean iluminados, la luz se prenda y de repente empieces a ver la vida de otra perspectiva, no nada más de aquí y lo que puedo ver, sino lo que creo. Yo conozco a Dios, lo creo. Y luego sigue diciendo, hablando de tres cosas específicas dentro de eso que él cree y que nosotros debemos entender en nuestros corazones. Está diciendo, esto es lo que necesitas para conocer a Dios en tu corazón y estas son las razones que este es importante. Estas son las cosas cruciales que necesitas conocer de Dios en tu relación con Él. Empieza en el versículo 18 y saca tres frases que son cosas que debemos entender. Pide que sepamos, dice en el 18, mucho pido también que se les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. 19, cuán importante es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. No voy a leer 20 a 23 solo por esto. Ellos solo están es una explicación expandida de esa última tercera frase. Están describiendo qué tipo de poder es el poder que levantó Cristo de los muertos. Ese es el poder del que estoy hablando. Es la descripción de esta tercera frase. Entonces, la primera frase que Pablo pide o ora que conozcamos en nuestros corazones es esta frase. ¿Cuál es la esperanza de su llamado? Esa esperanza no es la forma como nosotros usamos la esperanza. Pensamos en ¡Ay, quisiera que esto pasara! Quisiera que esto pasara! Esta idea de esperanza es dije en el primer servicio es esta anticipación con expectativa. Estaba hablando con alguien en el baño. Estábamos hablando del mensaje ahí a Pados en el baño y dice lo que él dijo me gustó más. Dice expectativa confiada. Yo sé qué va a suceder. Yo estoy esperando que suceda es muy diferente a ¡Ay, espero que suceda! Estoy confiado y espero que esto suceda. ¿Y qué estamos esperando que suceda? ¿Qué dice que estamos esperando? Pablo dice que estemos esperando su llamado no tu llamado. Voy a parar y hablar un poquito de eso. A veces nos desviamos hablando de nuestro llamado. ¿Qué es mi llamado? Tengo que tomar una prueba. Necesito entender mi llamado. ¿Cuál es mi llamado? Y no me gusta parar tu desfile pero solo hay un llamado en la Escritura seguir a Jesús. Eso es. No hay un llamado más allá de eso. Hay invitación a entrar a roles y temporadas a las cuales Dios te ha dotado. Pero creo que Pablo está diciendo pon tu confianza y expectativa en su llamado. En esa palabra llamado realmente habla de invitación. ¿Qué te está invitando a algo? ¿A qué me ha invitado? A su historia. Que yo necesito dejar de poner mi esperanza en alguna historia que yo quiero escribir para mi propia vida porque a mí me invita a su historia. Entonces, si puedo resumir ¿qué está tratando de decir Pablo en esa frase? Creo que Pablo está tratando de decir en esa frase. Esta es la historia de Dios y Él me ha invitado a entrar en ella. Que yo conozca profundamente eso en mi corazón. En segunda frase que Pablo usa habla de la riqueza de su herencia. Riqueza es abundancia sin límite. Más de lo que necesitas. Nunca se te va a acabar. Y una herencia es lo que piensas. Es este pasar. La herencia es de lo que alguien te da. Cuando yo me vaya voy a pasar todo lo que tengo a mis herederos, mis hijos. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y qué está diciendo? Que quiere que sepamos en los lugares profundos de nuestros corazones. Creo que está diciendo esto. Quiero que sepas que tú eres su hijo y todo lo que Él tiene te lo ha dado a ti. todo lo que Él tiene te lo ha dado. Eres de Él. ¿Por qué me preocupo tanto como si como si yo tengo que averiguarlo todo? Tengo que encontrarlo yo todo solo. Y Pablo está diciendo, pido que sepas que todo lo que tienes es de Él y tienes su hijo. Eres su heredero. Tercer cosa que Pablo dice es que conozcas la grandeza de su poder. Esta palabra grandeza me gusta. La palabra en inglés mega. Algo mega. Grande. Es grande. Esta palabra poder no es el uso más común del Nuevo Testamento. Lo usamos aquí como dinamita. Esta no es esta palabra. Es una palabra donde obtenemos nuestra palabra en inglés. Energía. Es una palabra interesante lo que Pablo está diciendo. Es más difícil de traducir lo que está diciendo. Él está expandiendo o dando energía hacia ti. ¿Pero qué significa? Está trabajando de parte tuya. Dios está siempre trabajando para su gloria y por tu bien. Sin importar si lo ves o si no lo ves, Él está trabajando por ti. ¿Qué está tratando de decir Pablo en esa frase? Creo que es esto. Que yo sepa, que sepa que yo sepa que Dios es por mí y Él es poderosamente trabajando por mi bien. Él está por mí, para mí. Y si pudiera hablar de esto otra vez y me hago esta pregunta que yo he tenido esta semana que las voy a hacer a ustedes. Si pudiera regresarme a esta realidad y decir, ¿realmente crees en lo más profundo de tu corazón? lo más profundo de tu corazón que esta es la historia de Dios y Él te ha invitado a entrar en ella. Yo lucho con eso porque yo quiero que sea mi historia. Honestamente es donde yo lucho. Quiero que sea mi historia. Quiero escribir lo mío. Pero la realidad es lo que más necesito y lo que se me ha invitado a ser parte de es su historia. Él es el autor. y Él tiene un rol para mí en su historia. ¿Realmente crees eso en tu corazón? En segundo lugar, ¿realmente crees en lo más profundo de tu corazón que tú eres su hijo y todo lo que Él tiene es tuyo? Yo entro otra vez a lo de vivir como huérfano portándome como si no tengo un papá que me ama y que tengo que yo averiguar todo solo. ¿Alguna vez te sientes así? ¿Te encuentras así sintiendo eso? Pablo está diciendo que tú creas en tu corazón que eres su hijo. No tienes que luchar por todo lo que necesitas. Él no lo da libremente. y esta última realidad realmente crees en lo más profundo de tu corazón que Dios es por ti. Que lo veas claramente o no, tú sabes que eres abrando en cada momento de parte tuya por su gloria y por tu bien. yo lucho con esto mucho. Lucho con esto porque muy seguido creo que me he convencido a mí mismo que Dios no puede ser por mí porque yo estoy mal, yo estoy mal. Siento así a veces como que lo dije en el primer servicio. a veces siento como cuando me piden que hable digo yo no soy tan bueno en esto. No estoy hablando de hablar sino de a veces estoy mal. Es como ir al dentista te da la bienvenida y no tiene dientes el dentista. Realmente debo tomar su consejo nunca usar hilo dental. No estoy tan mal pero si quiero que sepan que yo lucho con esto porque hay días como que estoy absolutamente comprometido a la historia de Dios y a veces quiero hacer mi historia. A veces son días que yo sé que Dios es por mí y luego hay días que Dios no puede estar por mí si Él su quiere. Bueno, yo sé que Él sabe todo lo que tengo. Así que lucho con esto yo mucho. El enemigo me ataca para creer que Dios no está contigo por ti que está a tu contra y Pablo dice que pido que sepas profundamente cómo está Él por ti. Él está por ti. No tienes que rogarle que trabajes de tu parte. Él está ya trabajando hacia ti por ti cada momento. Así que otra vez espero que vean esta mañana que Pablo anticipa. Tal vez pidas algo que piensas que necesitas pero aquí estás tu más grande necesidad cada momento en tu vida. No que tú tengas un entendimiento y conocimiento más grande de tus circunstancias lo que más necesitas es conocer al que te está dirigiendo a través de todo. Eso es lo que necesitas. Y la lucha con confianza es resuelta cuando yo sé conozco su corazón hacia mí. Les voy a dar una ilustración. Cuando yo trabajaba en cuidado pastoral en una facilidad hicimos un entrenamiento para tratar de cuidar a las personas más que estaban que no podían ver o escuchar bien y los transferían para recibir cuidados y les daba mucha ansiedad. Si estás en un lugar y te levantan y no sabes dónde vas y te da mucha ansiedad y hicimos este entrenamiento donde ponen estos lentes donde no puedes ver algo y nos tapaban nuestros oídos y nos acostaban en una cama y no sabemos qué estaba pasando. Nos sacaban de la cama, nos ponían en una silla, nos paseaban por el pasaje para que nosotros viéramos lo que se siente. Entiendo que tal vez es bueno para mí, pero tengo miedo y el punto de ese entrenamiento era lo que ellos necesitan en ese momento es una aseguranza de la relación. Entonces me agacho y, Mrs. Johnson es J. Mayo, el pastor, vamos a ayudarle a sacarla de la cama, las vamos a llevar a que le hagan una prueba, las vamos a levantar ahorita, ahora voy a estar con usted, la voy a llevar yo. Y la realidad era desde que empezaban a confiar lo que no pueden ver y no pueden escuchar y no pueden entender por la relación. Estoy contigo, no estás sola. así que creo que Pablo está diciendo, tú piensas y yo pienso que si yo pudiera ver todo claramente, conocer todo, saber todo lo que está sucediendo, no sentiría la lucha con confianza y no me sentiría sola. Esta es la verdad. Eso no es verdad. Lo que más necesito es a él. Saber que él está conmigo, que es por mí, que soy su hijo, esa es su historia y confío en él. Aquí está mi reto para ti esta mañana. Tres pasos de acción a considerar. Los animo por el siguiente mes lo más seguido que quieran. Oren 1 Tessalonicenses 1 17 19 Orenselo a Dios. Esta hora es la oración a Dios. Y en medio de esos 30 días piensan, tal vez necesito orar por los que amo. Oren esto en lo más seguido que puedan. Oren esto por las personas. Y en tercer lugar, algo específico. Cuando se alicen en la mañana, escriban estas tres declaraciones. Escriban en su espejo las declaraciones. Esta es la historia de Dios. Yo soy su hijo. Él es por mí. Estas tres verdades. Pónganlas en una nota en su espejo. No lo tapen. Pónganlas en diferentes lugares para que cuando lo vean, a través del día sean recordados de lo que necesiten y lo que Dios nos da. Él es su historia. Yo soy su hijo y él es por mí. Voy a orar por ustedes. Dios, gracias esta mañana por este ánimo de Pablo que en Cristo mi necesidad más grande es suplida. te pido esta mañana a Dios por todos los que están aquí que diles de ese espíritu de sabiduría, de conocimiento, de una revelación de ti. Le pido que los ojos de sus corazones sean iluminados para que ellos conozcan la esperanza de tu llamado, la riqueza de tu heredad y la grandeza de tu poder. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la semana que entra.